La nadadora Stephanie Montero, quien cruzará la bahía de banderas para recaudar fondos a favor de la preservación de la ballena jorobada, aumentó el monto de recaudación a 500 mil pesos, con el objetivo de poder apoyar más a esta noble labor. En rueda de prensa, la nadadora de 41 años dijo que hasta el momento va alrededor de la mitad de la meta que se ha fijado, razón por la cual llamó a apoyar a la preservación de los cetáceos. Estamos alrededor de la mitad, todavía estamos haciendo cálculos, de repente, pues con todas las inscripciones de los equipos hemos juntado, pero hace falta mucho más, ¿no? Entonces, repito, los apoyos han sido de personas, ¿no? Con su aporte individual, nos parece que falta que otros sectores se sumen, hacer donativos más fuertes. Al final son sectores extenderos, no sé, de restaurantes, etcétera, que también tienen un beneficio por el tema de la ballena y pues pueden contribuir donando. Entonces, sí, ahí vamos, ahí vamos. Stephanie Montero nadará a 35 kilómetros de extremo a extremo de la bahía de banderas el próximo 18 de noviembre y todo el recurso recaudado se destinará a la asociación ECOVAC, la cual se dedica al rescate y preservación de la ballena en el Pacífico Mexicano. Desde Radio Ejen, Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.